¿Qué es el festival de México? ¿Qué es el festival de México? Sobre todo porque celebrar aquí en el corazón de América este cuarto centenario es cumplir un sueño acariciado, como decía antes Rafael, por el propio Miguel. De soldado abatido, de poeta frustrado y protagonista también de una vida llena de sinsabores que sin embargo nunca logró derrotar su anhelo optimista de vida, de esperanza y de ilusión. Y con los esfuerzos y denuedos de más de 3.500 artistas, poetas, letrados, académicos y saltimbanquis venidos de los más lejanos confines de la tierra a festejarlo. Que fortuna nos conceda pues 22 felices jornadas de fastos cervantinos. Pues esto es parte de lo que tenemos que estar realizando siempre juntos, la divulgación del espíritu de Cervantes. Porque al hacerlo en Guanajuato, al hacerlo en México, obviamente nos convierte en un destino cultural de todos y cada uno de ustedes. Viva la magia centenaria de esta ciudad, que viva la fiesta del espíritu, que viva el Cervantino, que viva Guanajuato, que viva Jalisco, que viva España y que viva México. Muchas gracias.